Y que tal gente de youtube mi nombre es JackSniper y sean bienvenidos a esta nueva sección del canal 100% original y que no es una copia de algún otro youtuber con indie en su nombre En la cual consiste en analizar los niveles de poder de lo que sea que esté relacionado con Bleach El día de hoy nos toca analizar a la empresa amada Kellabgames, productora de Bleach Brave Souls Advertencia Este video tiene datos oficiales del anime y manga Por lo que si eres una persona que no soporta los spoilers te recomiendo cerrar este video Y más si no estás al día con el manga Comenzamos con un nivel de poder base algo bajo Siendo que Labchan una empresa de bajo presupuesto Capaz de hacer animaciones CGI atroces, horrendas y espantosas Muy limitadas en su estado actual Kelab no es capaz de hacer muchas cosas que digamos Después de ser la burla de otras empresas grandes Kelab decide ir a las montañas entrenar en solitario Dando así paso a su segunda fase El Super Kelab fase 2 El Super Kelab fase 2 Su nivel aumenta de una manera moderada Pero ya es capaz de hacer animaciones CGI decentes Aunque aún siendo de bajo presupuesto Aca es donde Kelab decide irse a la dimensión de las empresas de videojuegos pobres A enfrentar a otros dignos adversarios y robarles lo poco que tienen de ingresos Kelab tiene un leve power up Así convirtiéndose en Kelab fase 3 Kelab decide implementar publicidad en juegos más conocidos Así aumentando su poder base de una manera bastante notoria Ganando más dinero y siendo capaz de partir a 20 personas en fila a la mitad Con tan solo unos centavos Este es Kelab fase 4 Kelab decide hacer un entrenamiento final en el espacio-tiempo Extendiéndose y creando más juegos además de Bleach Brothers Souls Como Love Alive, Capitán Tsubasa, entre otros Ganando cantidades de dinero sumamente altas con unos precios ridículamente estúpidos Este es Kelab fase Billion Ya con un poder base bastante decente Kelab decide ampliarse al resto del mundo menos Latinoamérica y España Así ganando el doble de su fortuna diaria Envolviéndose una empresa de muy altos recursos Capaz de hacer animaciones CGI perfectas con solo pensarlo Capaz de hacer mantenimientos sin sentido por 10 horas Para banear a 10.000 usuarios por segundo Este es Kelab fase Dios Pinkie Pie Con una escala de poder muy elevada Comparable con la de Goku Super Saiyajin Dios Kelab no conforme Eleva aún más sus precios y pone stats ridículamente rotos a cada nuevo personaje que saca Así para que la gente gaste aún más orbes Y más dinero Kelab aquí tiene un poder base de 10 millones Un poder abrumador Y actualmente su poder sigue en aumento Ahora en su nueva fase llamada Kelab Dark Destroy Esos son todos los niveles de poder de Kelab Games Deja tu like si te ha gustado Y en el siguiente video mandaré los saludos que me pidieron Hasta el próximo video que espero que sea pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!